hoy estamos aquí y estamos en este juego en donde según aquí tienes bueno de los colores ustedes me comprenden entonces pues ok vamos a recoger y este jueguito que ya lo habrán visto ok según aquí ahí está lo vieron lo vieron lo viste lo viste lo viste aquí hay unas huellas ay ay se ve súper feo ay 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 dios santo se los juro que tengo miedo ay corre creo que no viene esta chica no se nos está siguiendo se dan cuenta bueno creo vamos a seguirlo ay no amigas no y listo ya estamos aquí con la amiga vamos a pasar por allá ay allí pasó no sé si se vio pero allí pasó yo lo vi yo lo vi yo lo vi corre ay ay no veo aquí 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 ay ay no 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 me puede ver no 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 me puede ver no me ve no me ves no me ves es que yo lo veo es que yo no lo veo ahí está ah pasó por aquí mira aquí 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 está esta otra amiguita ay no hay no hay no amiguitos no no amiguitos 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 donde estamos alguien sabe broche bastante hecho a medio camino a ver a ver vamos a tener que hacer parte de aquí miren aquí hay otro broche y allá vamos dos creo que sí vamos a tener una parte ahí hay una brocha allá hay una brocha la recojo ay no 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 puedo no puedo ah ¿dónde está? ay 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 no me ve no me ve ay ahí hay algo ah mira ese tipo es amarillo miren ahí es tipo rojo vamos a ver vamos rojo ¿ahora qué es eso? ¿alguien sabe qué es eso? ah me está un martillo pero pero ahora cómo sé algo me ayudan es que es que esto pasará ya pero así están igual que yo miren pero no sé cómo a ver ustedes saben cómo hay que hacerle si se van yo la sigo ay yo la sigo yo la sigo yo la sigo yo la sigo aquí aquí ah no así ahí ahí ah este es un parkour soy repro oh ay no me cae me cae amiguito pero vieron que sí me sostuve ah ay no salté no salté no salté no salté de una ah no funciona ok voy a hacer un corte y veo dónde voy si se lo preguntan amiguitos no todavía no cruzo miren miren a ver uno ahí está ahí está ah no ya ven a ver vamos vamos otra vez una amiguitos ya pasó el tercero apenas vamos por favor que no me caiga me caí sí me caí a ver allí 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 ahí voy ahí voy allí amiguitos siento que me voy a caer lo voy a volver a intentar y ahorita les digo es que los pinceles bueno este ahí bueno espérense deja ahorita les digo este en el que estoy parado es el más difícil porque puedo pasar estos sin problema porque están grandecitos pero pasar eso eso es difícil ahí está ahí está o sea miren no puedo ni saltar amiguitos les juro que iba por a más o menos por por aquí por ahí por ahí 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 va pero no pude no puedo amiguitos me rindo voy a intentarlo una vez y si y si yo no bueno otra vez si yo no puedo me voy a regresar porque no ya ya me voy ya es que tengo que pasarlo a fuerzas no amiguitos saben que voy a practicar y para el siguiente video me lo voy a pasar van a ver se los prometo y se los prometo así que nos vemos hasta el próximo video amiguitos bye bye